Móntate en la Ruta Vino Tinto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo especial de Ruta Vino Tinto Estamos en Montevideo, en Uruguay, lo cruzamos vía terrestre desde Buenos Aires junto a Juan Andar, unas 7 horas de camino, la verdad, fantásticas y aquí estamos en la Plaza de Independencia, a mi derecha a la avenida 18 de Julio un lugar emblemático de Montevideo y por qué, ustedes se preguntarán, ¿qué hacen en Uruguay? Bueno, hemos venido a entrevistar a un ex vino tinto, a uno de los mejores centrales, creo yo que ha dado la selección en su historia, como es Alejandro Sichero que aparte jugó en este país, fue figura en Nacional de Montevideo y tiene muchísimas cosas para contar, en este país donde ya han vestido casaca de unos clubes André Varilla González, Alain Baroja, Giancarlo Maldonado, Gabriel Sichero Félix Hernández, que fue figura en Wanderers y también el flaco Sichero uno de esos personajes que habla sin cassette y por eso yo estoy seguro que van a disfrutar este mano a mano, esta charla distendida que tuvimos con Alejandro Sichero Conarec en Uruguay para Ruta Vino Tinto en exclusiva Sí señora, aquí estamos pasando frío, bastante en Bahía Positos, qué placer saludar a un amigo que se convirtió en esa relación periodista, jugador, conversamos muchas veces con él, siempre nos atendió el teléfono en Bulgaria, en Colombia, en Uruguay y eso se lo quiero agradecer más allá del gran trato que siempre tuvo esa mi persona el señor Alejandro Sichero, uno de los mejores centrales que ha pasado por nuestra selección Ale, qué placer, me estoy muriendo de frío pana, pero aquí estamos en Bahía Positos disfrutando cómo andas? Mira, muy bien, gracias, gracias a ti por hacer ese viaje sé que te tomó 6, 7 horas venirte desde Argentina para acá como siempre agradecido y el placer es mío poder estar aquí contigo Bueno Ale, cuéntanos primero el presente supimos que estuviste en Panamá, hoy tienes un año aquí en Uruguay qué es de la vida de Alejandro Sichero, ese fanático Vino Tinto que perdió un poco tu pista después de los grandes momentos que le hiciste vivir a la fanaticada en la selección y en los clubes Mira, ahorita ando en un proyecto personal, mucha gente como tú me pregunta lo mismo pasando frío también como tú, el proyecto ahorita se llama Alejandro Sichero mi hijo Alejandro, el primero de mis tres varones, juega fútbol y bueno, yo creo que llegó la edad donde teníamos que hacer un cambio y se tomó la decisión de venirnos a Uruguay no solamente por el fútbol, sino también por lo que estábamos pasando nosotros en Venezuela y bueno, estamos acá apoyándolo a él, tanto en su estudio como en su parte profesional o que pudiese llegar a ser profesional, que es el fútbol en estos momentos él está jugando en lo que es las inferiores de Nacional y bueno, como todo el que ha vivido el fútbol sabe que es un proceso muy largo, muy difícil y se necesita mucho ese ayudo de casa, que es lo que en estos momentos estamos haciendo tanto yo como mi señora y sus hermanos y el proyecto, el plan de la familia y la ambición de él es jugar profesional y vivir de esto eso es la idea, la idea que él tiene y la tiene gracias a Dios clara es poder dedicarse a esto como lo hizo su tío, como lo hizo su papá, como lo hizo ambos abuelos tú sabes la historia de sus dos abuelos y bueno, lo ha entendido quiero que sepas que todos los días nosotros tomamos una hora y media de autobús para llegar a su entrenamiento entrena lejísimo y nos devolvemos una hora y media en un año que estamos acá, todavía no ha habido un día que me diga, papá estoy cansado del colegio, vamos a quedarnos en la casa entonces eso es algo admirable, yo pienso que eso es hablando con Javier es de la vieja escuela sin duda si no se sufre no se llega esto es así, es la manera pienso yo de saber valorar las cosas que es algo que yo quiero enseñarle tanto a Alejandro como a mis otros dos hijos Gabriel y José Gabriel que sin sacrificio no se llega a ningún lado y creo que está bien Ale, porque uno escucha las historias de los futbolistas consagrados de River o Boca de cuando iban a la pensión y creo que está bien que el chamo viva eso para que sepa la cantidad de sacrificios y de barreras que debe ir derribando exactamente, yo lo viví lo vivió Gabriel, mi hermano, también sabe su historia él se vino para acá con 16 años solo que se vino solo en estos momentos, vuelvo y te repito Gabriel tiene 13 años Alejandro tiene 13 años recién cumplido y hoy en día con todo este tema de redes sociales de internet pienso que el apoyo familiar es fundamental y más si quieres dedicarte a esto que es el fútbol profesional sin duda Ale, cuéntanos un poco yo quiero ir con el tema vino tinto ya han pasado 15 años esa eliminatoria fue muy exitosa ¿verdad? la de Alemania 2006 y siempre le he querido preguntar a los que pertenecieron a esa generación ¿qué crees que faltó? ¿por qué se estuvo tan cerca? incluso si se le ganaba a Chile aquella noche en Pueblo Nuevo se iba a liderar la eliminatoria junto con Brasil y de repente el equipo no empezó a conseguir los resultados ¿qué crees que faltó? ¿en qué crees que se falló? mira esa es una pregunta que me he hecho yo todavía ¿todavía? todavía teníamos a los jugadores teníamos el esquema táctico, técnico teníamos la prácticamente teníamos todo ¿qué nos faltó? mira yo creo que es lo mismo que no ha venido faltando todos estos años para poder llegar a un mundial qué es lo que yo quiero que mi hijo aprenda acá a Uruguay es esa garra de saber que cuando llegamos a la selección es el todo por el todo independientemente de donde estés jugando cuando vistas la camiseta de la selección ya te tienes que olvidar de dónde vienes de dónde juegas porque al final representas a todo un país no quiero decir que a nosotros se nos olvidó no, no, ni mucho menos simplemente podemos llamarlo la suerte o la mala suerte que no tuvimos de poder concretar cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo ¿faltó jerarquía en esos partidos chivos ante Colombia, ante Uruguay con tipos que quizás estaban acostumbrados a jugar esos duelos? mira, si me lo preguntas hoy faltó el VAR ¿en cuál jugada? de repente en goles que sufrimos en jugadas que nosotros pudimos concretar y no nos pitaron el foul por ser o tener esa panela entonces uno lo toma como chiste pero si te das cuenta en el partido contra Brasil que quedamos 0 a 0 si tuviese emoción nosotros en la época nuestra y el partido termina 3 a 0 3 a 0, si porque esos goles los dan a Brasil se los dan a Brasil entonces hoy en día si tú me preguntas ¿qué nos faltó el VAR? Ale esa noche en Pueblo Nuevo cuando pierden con Chile por más que era la séptima jornada si no me equivoco o la sexta yo dije se nos fue el Mundial porque era un partido tan clave Juan pegó una pelota en el palo recuerdo que llovió toda la noche toda la tarde en Pueblo Nuevo en San Cristóbal ¿ustedes también sintieron o se fueron muy afectados al vestuario después de esa caída ante Chile? claro, es normal es normal jugando bien teniendo las oportunidades de gol que no entren como tú dices Juan tuvo esa que normalmente Juan no la falla o no la fallaba en ese momento y bueno son cosas del fútbol que uno a veces no entiende a veces uno dice coche señor ¿por qué no hemos llegado? uno que viene de una familia sumamente católica dice ¿qué nos está faltando? algo o una anécdota muy bonita es la de que mi hijo Alejandro se me dice tranquilo papá yo te voy a llevar un mundial y yo le dije mira hijo ojalá sea tú jugando o sea pero yo creo que nosotros como venezolamos nos merecemos el poder ir a competir en un mundial tanto como país como por todo lo que se ha venido haciendo y hemos venido poco a poco consiguiendo como equipo y como individualidades Ale quiero ir un poco más atrás mucha gente quizás no recuerda cómo te insertas en la selección llegaron tú y Jonay sin pasado en el fútbol venezolano cómo fue ese primer contacto Richard Páez Alejandro Cicero o Alejandro Cicero selección de Venezuela y dónde habías estado antes mira el primer contacto que estuvo fue cuando yo fui a Trujillanos que tengo que agradecerle a Rafa Santana que fue la persona que confió en mí me llevó allá me dio la oportunidad de conocerme en Venezuela tengo recuerdos muy muy bonitos de Varela de Varela de no de Valera de Valera claro y este hoy contándole hablando con Javier Miniti que lo tenemos acá ahora acompañándonos le dije mira Javier tú sabes que yo he sido o fui el único jugador que fue sacado de hombros de ese estadio le ganamos a la América de México 2 a 1 en una prelibertadores en ese momento no jugaba Leo González ahí en Trujillanos eran los centrales y me sacaron de hombro jugué un partidazo y creo no quiero de repente alguien me podrá corregir pero desde ese momento había sido yo el único jugador que sacaron de hombro un buen partido desde ahí creo yo que Richard dijo concha ese flaco como me decían ese flaco me gusta era un jugador muy agresivo era un jugador de mucha estatura y de ahí paso al fútbol uruguayo en el fútbol uruguayo pues adopté lo que yo quiero que aprenda mi hijo que es esa garra charrúa es esa garra de no dar una pelota por perdida de que si la pierdo soy el primero que la recupero eso lo aprendiste acá eso lo aprendí acá sí eso ya venía de naturaleza en mí pero aquí lo que hacen es ratificarme el por qué Uruguay siempre está porque ahora que estoy metido aquí en el medio me doy cuenta que Uruguay es un país muy humilde pero cuando hablas de fútbol todos tienen que sufrir para poder llegar entonces claro ese mismo sufrimiento a pesar de que ya están en clubes importantísimos en Europa lo siguen demostrando cuando están en su selección y eso es algo fundamental que es lo que yo quisiera hoy en día que mi hijo Alejandro aprendiera a nunca dar una pelota por perdida y si la pierdes que sea el primero que la recupero siempre hablas de que ese partido en Barranquilla para ti incluso fue más importante que el centenariazo porque era tu primer encuentro en eliminatorias y donde te pudiste mostrar y decir aquí estoy yo llegué para jugar con Rey había estado Wilfredo había estado Rafa Mea Vitale pero llegó Alejandro y nadie te sacó sí creo que lo hablamos la última vez que si el 3 a 0 contra Uruguay había sido como que el logro más grande yo te dije que no que había sido el partido en Barranquilla contra Colombia que ganamos 1 a 0 y me preguntaste por qué y le dije bueno ahí fue mi comienzo ese fue el partido que me pudieron dar la oportunidad y después de ahí fue inamovible tuve la oportunidad de jugar todos los partidos incluso la gente no sabe yo jugué todo en eliminatoria sin una tarjeta amarilla y sin una tarjeta roja es verdad un jugador tan agresivo y siendo un central y propenso a ir al choque claro sí siempre me gustó y los saltos arriba de cabeza un codo una cosa y tuve de 18 partidos pude jugar 16 porque no jugué contra Argentina y el partido anterior no jugaste contra Argentina en el Olímpico y no jugaste con Ecuador en el estreno claro desde Colombia para adelante todos jugué los 16 partidos no recibí una tarjeta amarilla ni una tarjeta roja jugué todos los partidos 90 minutos y algo 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 quiere decir eso que no no significa que porque aprendí en el fútbol uruguayo no tarjeta amarilla tarjeta roja no simplemente me enseñaron a ser agresivo en los momentos que se necesita ser agresivo y calidoso cuando uno tiene que ser calidoso exactamente Ale va a tener un párrafo aparte el centenariazo obviamente en esta nota pero yo quiero ir a la Copa América de Perú 2004 porque el equipo venía en alza es cierto que pierde con Chile luego empata con Perú días después en el Nacional pero creo que todos esperábamos más de esa selección en Copa América que se fue en primera vuelta con un partido increíble contra Bolivia algunos me dicen no estuvimos un mes concentrados en Lima y nos saturamos veníamos cansados por qué ¿por qué el equipo no pudo trascender en esa Copa? mira este suéltate sin si un jugador de fútbol te dice que está cansado de concentrar no debería ser jugador de fútbol obvio esto es nuestra profesión esto es a esto nos dedicamos incluso voy más allá jugador de fútbol profesional que no sepa patear con la derecha o sepa patear con la izquierda no debería ser un jugador de fútbol profesional porque a esto nos dedicamos claro ¿qué pasó en la Copa de Perú? no sabría decirte todo el mundo yo me preparo siempre para ganar independientemente contra quien vaya a jugar es lo que le enseño a mis hijos y en un futuro cuando sea técnico es lo que yo quisiera transmitir independientemente contra quien se vaya a enfrentar donde nos vayamos a enfrentar uno tiene que salir siempre a ganar yo creo que la concentración fue lo que tiene que ser lo normal tiempo de cansancio no porque se manejaron las cargas muy bien teníamos un cuerpo técnico excelente no hay duda de ello ¿qué te puedo decir? las otras selecciones también se prepararon sabemos el grado de competencia que existe y en ese momento las selecciones eran muy fuertes eran no quiero comparar épocas pero sí pienso que en aquella época Brasil Argentina contaban con Paraguay incluso el mismo Uruguay obviamente el mismo Perú sí contaban con los mismos que están ahorita que es la Brujita Farfán y Guerrero pero estaba Pizarro estaba Solano entonces eran figuras eran figuras no solamente en su país sino a nivel mundial que la exigencia era menor o mayor no sabría decirte pero sí puede ser o falta de concentración o de que no queríamos que no creo porque que jugador de fútbol juega para perder ahora qué sé yo será el destino que nos dice no todavía hay que seguir trabajando todavía hay que seguir creciendo en todos los sentidos tanto como en la parte profesional como en la parte humana así que bueno esperemos algún día que es lo que siempre digo poder ganar una Copa América poder clasificar un mundial o viceversa que primero clasifiquemos un mundial y después una Copa América es verdad Ale que en esa Copa 2004 tenías casi todo cerrado con el Cagliari de Italia y lamentablemente se cayó porque tanto para ti a nivel individual como a nivel colectivo no fue el torneo que esperaban no yo te comento yo tenía lo del Cagliari estaba firme lo que pasa es que caemos en el dilema que está hoy en día con Rondón ok el fútbol es un trabajo para nosotros los futbolistas cuando se me ofreció el Cagliari había tanto cuando se me ofreció Bulgaria había tanto al yo venir de de una idea de que yo sabía que uno el fútbol es corto es un trabajo que hay que aprovecharlo al máximo este sopesó la oferta económica más que tu anhelo de jugar en un fútbol competitivo y eso yo siempre lo tuve claro esto es un trabajo nosotros vivimos de esto yo le doy de comer a mis hijos de lo que hice en ese momento y en ese momento le daba de comer a mis hijos de lo que yo producía entonces ahí pesó por supuesto la parte económica muchos dirán no pero entonces yo el otro día le dije un ejemplo a uno le dije supongamos que estás trabajando en la Mac en la Mac entonces en la Mac y viene Huawei 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 saludos para Huawei están invitados a la pizarra cuando quieran como anunciante bienvenido y disculpa que Huawei te dice te doy 10 veces más de lo que te está dando la marca americana que hace uno entonces bueno eso fue en realidad lo que pasó Calgary siempre estuvo en la mesa cuando se me llegó la otra oferta entonces que te quiero decir con esto rondón es así lo que uno tiene que hacer esto es fútbol esto es un trabajo para nosotros y uno tiene que asegurar es el futuro de su familia yo ahí creo que está también la ambición deportiva pero eso es un tema que vamos a debatir seguramente con una cerveza más adelante pero mencionas China y ha sido un tema tabú casi en las redes sociales para mí creo que le quedaba un contrato más en la élite no estoy criticando o no estoy no estoy cayendo en latigazos a Salomón Rondón pero pensé que podía permanecer más en la élite después de hacer una temporada grandiosa pero no voy a eso tú estuviste en China yo te llamé varias veces en el programa de radio el Shandong Lunen fue campeón este señor ¿cómo era el fútbol chino hace 11 años? ¿qué te encontraste cuando llegaste allá en 2007 ¿no? post Copa América? mira en China hay no sé 200 millones de ahí para arriba en China juegan fútbol 10 millones de habitantes nada más con eso imagínate el nivel de competencia que sean 10 millones de chinos jugando fútbol cuando me dicen no es que es la competencia yo jugaba en un estadio de 80 mil personas a nuestro equipo la afición eran 60 mil por partido era el averaje que manejábamos cuando se celebró en el 2008 las olimpiadas en China construyeron en mi misma ciudad un estadio de 120 mil personas pero te estoy diciendo un estadio de primer nivel a nivel tecnología a nivel de representantes a nivel de marcas que representan a los diferentes equipos está como cualquier equipo de cualquier parte del mundo a nivel de todo lo que tenga que ver a nivel logístico que es lo que faltaría de repente lo que tú puedas argumentar los roces internacionales pero ahora en algún momento van a llegar que de repente cayendo un poquito en el tema de Rondón que no sea el momento si sea el momento mira yo creo que él está demostrando que donde él va él le va bien él va a hacer goles y cuando llega a la selección es el mismo Rondón que todos estamos necesitando que a veces no lo aprovechamos en la selección porque sus equipos si lo aprovechan sino a media porque el West Bromwich no mucho claro tienes razón pero en la selección creo que no lo estamos aprovechando no le tiramos un centro a Rondón o sea que no te gusta mucho como fue la selección no, no me gusta como no aprovechamos a un delantero de un metro noventa y cuatro o noventa y seis no sé porque él creo que es un poquito más alto que yo no lo aprovechamos nosotros tenemos jugadores muy habilidosos por afuera pero no aprovechamos a nuestro goleador o sea estamos claro que no podemos basarnos en uno pero cuando Venezuela tenía un centro de un metro noventa y seis nunca ¿cuántos centros le tiramos en esta Copa América a Rondón? dos o tres entonces ahí tienes tu referente criticamos pero cuando vamos a la selección no lo aprovechamos entonces ahí está un juego de palabras yo pienso que deberíamos aprovecharlo más porque incluso el primer centro que vino lo hizo Joseph Martino de Cabeza es cierto el centro de Sotel de Volcom Bolivia de Sotel que tampoco lo subimos a aprovechar que no iba a la Copa América no iba a la Copa América es verdad o sea ojo pueden haber cosas internas que uno no sabe uno habla hacia afuera no estamos adentro me gustó mucho Soteldo pero para mí el referente ahí es Rondón por toda su trayectoria y por todo lo que ha hecho uno no puede hablar no, no él donde fue se afianzó y hizo las cosas que tenía que hacer como delantero hablas de Rondón y tengo que traer a mí me gusta que las entrevistas sean yendo y viniendo porque si es cronológico ustedes saben que del minuto 1 al 10 vamos a hablar de los inicios del 10 al 20 de la selección no uno va salteando y se va acordando de temas ¿qué pasó con Paolo Guerrero? me acuerdo esa jugadita en la Copa América que la dominas en primera fase creo que él se molesta y después se encontraron en un partido Europa League cuéntame lo que pasa es que yo ya venía con esa historia del fútbol escucha esta donde siempre a nosotros nos pintaban la cara nos hacían cuestiones sombreritos nos perreaban como se dice en criollo ahí está yo dije concha mira hice el gol tremendo cabezazo gracias el gol más importante de tu carrera en ese momento si en la selección si en la selección pero yo dije bueno algo de magia voy a hacer domino la pelota un cabezazo hacia atrás para que la gente sepa ganaba Venezuela 2 a 0 minuto 88 no quedaba nada Perú con uno menos y esta señora empezó a hacer jueguitos como central al lado de Renivega yo creo que es hacer un poco lo que nosotros estábamos acostumbrados que nos hagan ok perfecto lo que pasa es que como uno no está en los zapatos del otro pero cuando te ponen en el zapato del otro te das cuenta de si epa que es esto yo creo que eso fue un poquito lo que pasó después con Guerrero en todo este interín me escupen la cara te escupen la cara en el vestuario en el túnel en la cancha ah yo no sabía eso cuando pasa el bululú él viene y bueno palabras van palabras bien que eso es lo de menos pero me escupen yo digo escúchale y es otra de las cosas que le enseño a mi hijo el fútbol siempre te va a dar otro domingo te va a dar una revancha una revancha claro copa UEFA nos enfrentamos tú te quedaste tranquilo agarraste tu escupitajo listo aparte estabas clasificado ya o si no nos íbamos a encontrar en otro partido de la selección ok pasa el tiempo pasa meses nos encontramos en copa UEFA Hamburgo Littesloves Hamburgo Littesloves clarito te voy a contar la ciclo no cuente papá esto es así con el presidente de mi equipo le dije mira ese me escupió la cara yo no sé qué haga usted haga lo que tenga que hacer pero yo a ese lo parto ahorita en una de estas jugadas yo creo que lo saqué en el minuto 60 yo nunca había lanzado un puño literalmente y que no me hayan expulsado bueno pero eso fue un puño y le dije eso fue por el escupitazo y cuando él te vio se acordaba por supuesto si y le dijiste algo en ese momento no te salvas no, nada nunca fui de hablar ok mi hermano si mi hermano yo le decía hermano tu hermano habla mucho mi hermano yo decía hermano ya me estás volviendo loco a mí yo no yo era más de hacer una gacha y fue un partido lo saqué él salió como el minuto 66 y le dije y ya ahorita voy para allá y allá también fue igual allá fue que le entré muy duro con dos pies se recibí tarjeta amarilla y salió este lesionado pero te explico por qué porque si me empuja si me pega o sea está bien pero escupirme es muy bajo eso creo que fue la parte que más me afectó y por eso es lo que yo siempre te digo el fútbol siempre ojo mis historias tú sabes que son así si lo sé tengo historias Panamá por toda la cruz esa no la hablemos el fútbol siempre te da esa revancha y en ese caso que fue que me escupió yo dije bueno aquí no te perdono porque primero estamos jugando primero en casa una copa internacional aquí te va a pasar lo que te debió haber pasado allá en Venezuela pero creo que el 2 a 0 ese dolió más Ale siempre fuiste un tipo que habló de frente tanto a los medios como a la dirigencia fuiste un tipo incómodo creo yo en la federación porque si porque eras un tipo que reclamaba cosas que exigías cosas lógicas no estabas pidiendo nada de exuberante es cierto que eres uno de los que dijo no viajo más en turista o me manda en primera clase o no venimos no tanto en primera clase incluso hoy lo venía hablando con un compañero le dije yo vivía en Bulgaria tenía que volar de Bulgaria a Alemania después de Alemania tenía que ir a Venezuela pasar 3 días en Venezuela jugar y jugar bien porque estábamos representando para después devolverme a Alemania para después devolverme a Bulgaria para después jugar ese fin de semana yo no entro en la clase económica para aguantarme un viaje de 9 horas y media y si fui uno de los o de lo que le exigía de que si no es en ejecutiva no podíamos volar pero ¿por qué? porque en esos vuelos nos veíamos los de Argentina los de los de Chile los de Brasil pasaban por ahí todos súper cómodos en primera todos adelante y nosotros atrás 43K sí entonces sí fui una piedra en el zapato pero hay que corregir algo es protegiendo siempre no obvio del jugador de fútbol no se pidieron cosas de más se pidieron cosas que ya uno veía a sus compañeros este nosotros vivíamos en un nosotros concentrábamos para que tú sepas que debes saberlo en el hotel escorial y no sé si puedo decir esto en Sábana Grande claro eran ocho canales y eran porno lo dijiste lo dijiste en la radio el otro día entonces eso es una de las cosas que yo también reclamé ¿cómo es posible? una vez mis padres me fueron a dejar porque yo vivía afuera tuvimos que meternos porque nos estaban siguiendo ¿cómo la selección de Venezuela va a concentrar en un hotel creo que era tres estrellas de un nivel muy bajo no somos no somos dioses ni no pero respeto hay que respetar tú vas en un hotel que son ocho canales y seis son de esos que te digo no se veía entonces yo no entendía como los de antes los de Udamel y todos los que ¿sabes? no lograron ese cambio entonces claro llego yo y ojo y tengo mensajes que le decían mandame a todos menos a Sichero eso creo que ya lo hemos hablado los negocios de los premios y las cuestiones pero bueno tú eras ese vendedor que no querían ver ellos no, a mí no me traigas a este a negociar porque vamos a perder no sé si perder o bueno sí porque estamos peleando nosotros entramos una de las cosas que se me llevó al acuerdo porque en esa época era el que entraba titular 100% el que entraba 75% y el que no 50% entonces yo yo decía eso es ilógico aquí son 20 jugadores que escoge un técnico el que juegue o no ya pasa por una decisión técnica no pasa por una decisión de que es mal jugador porque si estás aquí es porque eres buen jugador y logramos a través de EBA que todos cobren un 100% como debería ser entonces por supuesto si te pones a sumar todas las cosas que poquito a poquito se consiguieron yo era una de esas piedras ojo no era el único en el camino para una federación que creo que se demuestra lo que pasó con la persona que estaba a cargo que sí que hay que seguir mejorando creo que hay muchísimo por hacer no solamente en el país estamos hablando ahorita en la parte futbolística tanto en la federación como en los clubes yo era hoy soy un fiel defensor de los sueldos de los jugadores porque volvito repito de ahí es donde comen los hijos de estos jugadores de ahí es donde ellos comen y me parece de muy 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 mala lánzalo no es horrible saber de que hay jugadores que no cobran por seis meses eso me parece lamentable lamentable y estoy en un país y corrígeme donde la mutual de jugadores es la más fuerte o si no una de las más fuertes a nivel mundial de verdad y estoy aquí aprendiendo aprendiendo para que para que en un futuro cuando todos nosotros volvamos a nuestro país cada uno se lleve sus experiencias propias porque estamos fuera por algo a veces uno no entiende las cosas de Dios pero todos estamos afuera por algo para aprender y cuando volvamos a nuestro país tratar de no cometer los errores que cometimos para que hoy en día estemos todos afuera dices que que a nivel de clubes uno tiene que que velar por su tranquilidad y estabilidad económica a la selección se va por dinero o se va por pasión a la selección no te pagan a las otras no nos daban nada si bueno nada eran la verdad no me recuerdo ni los motos pero no era pero es otra cosa no era uno va por por el amor este por supuesto hay que saber que como todo negocio cuando llega a la selección tú te revalorizas hay que hablar obvio hay que hablar claro una vitrina pero no es que tú vas por lo que te pagan eso eso es eso no no existe porque en realidad no te pagan tú vas solamente vas te pagan unos viáticos y bueno juegas por eso pero no es lo que en realidad te da el dinero para poder hacer un futuro ahora para responder a tu pregunta uno va es por amor uno va porque le gusta el fútbol uno va porque le gusta representar a su país y vas por eso para seguir jugando Ale yo recuerdo ese premundial de Alemania creo que todos estábamos creciendo ustedes porque nunca la selección había tenido tanto revuelo nunca había tenido tanta afición nunca había tenido tantos medios siguiendo un partido yo recuerdo no sé el lobby el hotel Maruma el hotel del agua a falta de cuatro horas y eso parecía una feria ¿no supieron o les costó manejar esa fama repentina que cayó en ustedes? mira yo creo que de los jugadores que estuvimos ahí yo era el que menos aparecía en vallas este en comerciales capaz era el más feo no sé no 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 ¿o nunca te gustó eso? en realidad es eso yo yo vuelvo y te repito siempre he sido muy centrado en mis cosas y yo tenía claro que mi profesión era ser jugolista si hubiese querido ser modelo entonces me dedicaba al modelo que es parte de sí sí pero cuando yo iba a la selección yo ni sabía contra quién iba a jugar lo importante es que yo sabía que iba a jugar y a eso iba ¿no? a algunos se le habrá subido la fama como es normal recuérdate que antes de de nuestra camada jugaba la selección de Venezuela y la gente creo que ni siquiera algunos querían ir después que empezamos con esos resultados ya nosotros saliendo a la calle la gente nos reconocía quería tomarse fotos con nosotros y por supuesto empieza todo lo que de repente viven los uruguayos hoy en día acá que hoy hablando con un amigo me dice concha Alejandro a ti te quieren más en Uruguay que en tu propio país imagínate tú entonces yo digo bueno no sé si sea tan así de repente si me respetan más por lo que se consiguió acá en Uruguay recuerda que yo vine en una época dura acá en Uruguay donde era considerado el país que formaban los mejores centrales del mundo y que haya llegado un venezolano a Uruguay y que haya llegado un nacional y que haya sido el jugador con más minutos jugado en los dos años que estuve y que haya salido campeón me ganó un espacio entre los mejores de acá y que hoy en día después de no sé cuántos años todavía cambiaron la calle estando con mis hijos me dicen oh venezolano muy bien en tu época acá te felicito gente de Peñarol gente nacional gente de Cerro gente de todos los diferentes cuadros ¿crees que en Venezuela no se te tiene tanto cariño? si se me tiene cariño pero de repente no sé como esto es un país totalmente futbolero este Mauro murió Mauro mi verdadero padre si si lo sé claro tú viste que la federación de Venezuela hizo algún minuto de silencio en memoria de fue capitán de la selección de Venezuela fue la primera selección que fue a unas olimpiadas él fue el capitán entonces uno dice wow o sea ¿qué pasa? ¿por qué? será el arrastre de lo que nosotros creamos de defender siempre al jugador de defender siempre a lo que es se debería valorizar al jugador por eso no le hacen los minutos de silencio a alguien que aportó tanto o a una familia que le ha aportado tanto al fútbol yo soy la tercera generación de jugadores de fútbol está mi abuelo está mi verdadero padre mi padre de crianza también fue jugador de fútbol estoy yo está mi hermano bueno y si Dios quiere bueno yo tengo tres varones como sabes y mi hermano tiene dos varones de cinco saldrá uno pero sería la cuarta generación de jugadores de fútbol venezolanos entonces ahí uno dice ¿por qué? ¿por qué no no se valora eso por parte de una federación que supuestamente está para apoyar esa historia del fútbol? entonces si me pregunta es que si nos valoran no nos valoran en cierto modo sí la hinchada por supuesto yo creo que sí todavía se recuerdan de la época nosotros o nos consideran como que la mejor dupla que ha pasado por la selección ha sido la de José Manuel Reillo ¿la selección de Richard es la que más disfrutaste? a nivel de clubes y selección por supuesto por supuesto con Richard aprendí lo que yo pensé que nunca iba a poder hacer que aquí el central es duro en Uruguay es duro es meter es correr es chocar cortar y reventar cuando entro con Richard me dice sí yo necesito que tú hagas eso pero yo necesito que cuando despejes de cabeza sea un pase entonces uno dice guau pero ya va vengo de otra idosincrasia que es la lucha la guerra y me dice ahora yo quiero que usen esa agresividad pero cuando termina la agresividad sale un pase eso fue lo que me inyectó Richard el de sí no pierdas eso pero ahora te inyectale lo venezolano un pase calidoso una salida con un pase entre líneas y yo pienso que eso fue lo que me llevó a mí a llegar a donde tuve que llegar tú sabes que yo salí campeón cinco veces sí, sí, claro yo salí campeón en cinco países en cinco diferentes equipos en tres diferentes continentes pregunta la federación venezolana si sabe eso ni idea ¿no? Rey fue tu mejor compañero nos fue muy bien como dupla creo que nos complementamos Rey era en este caso en ese momento era vamos a decirlo el jugador con más experiencia de los dos yo me encargaba del juego aéreo más el enfrentamiento hombre a hombre y él con su experiencia pues nos ayudábamos a pesar de que yo era mucho de hablar hoy estuve hablando y le dije siempre a un compañero le dije mira mi fortaleza ¿cuál era? yo hablaba mucho dirigía controlaba pero no hablabas desde la provocación hablabas desde ser el director técnico de la defensa sí, sí, sí eso de repente no se ve de afuera pero el que más hablaba era yo muchísimo muchísimo yo hablaba muchísimo se lo puede repreguntar Ricardo sí sí, sí gritaba bastante Ricardo Ricardo David claro si no corría no le gustaba marcar a nadie hay una historia muy buena en Millonarios con Ganiza un 5 de verdad excelente después nos encontramos en Panamá yo dije ¿qué haces acá? bueno, sí cuestiones de fútbol terminamos el primer tiempo terminando el primer tiempo no estaba corriendo había errado dos, tres pases y le dije bueno hermano mira recuérdate una cosa si no corres si no metes cuando lleguemos al vestuario te voy a agarrar y te voy a guindar y después vas a entrar en el segundo tiempo todo moreteado y vas a correr entonces él al principio no, pero que como y cuando vamos saliendo yo salgo corriendo al vestuario y le dice cuño Cichero te va a esperar allá en el vestuario y bueno Cichero disculpa tienes razón y bueno le dije bueno pero que no pase porque claro la gente no entiende que esto es un trabajo a la medida que nos vaya yendo mejor nos va bien a todos y nos va mejor económicamente y así sucesivamente entonces claro yo siempre jugué o enfrenté todos los partidos para ganar independientemente del resultado independientemente estuviese o no en un equipo grande yo jugué siempre para ganar Bueno, me estoy muriendo de frío ¿te parece si subimos y cerramos la nota allá en tu casa? Por supuesto yo también mira como estoy Bueno, vamos a la casa Alejandro aquí un par de cuadras y cerramos la nota una conversa la verdad muy sabrosa con un caudillo de la selección venezolana como Alejandro Cichero Hacía demasiado frío afuera y Alejandro acá nos recibió muy amablemente en su apartamento te acabas de mudarte te estás acomodando es una nueva vida para ti volver a Uruguay Sí, sí hacía frío de verdad Bravo Me quitaste un suéter Tengo tu suéter de él Pero bueno eso es parte de todo lo que hemos venido hablando que es la enseñanza que le quiero dejar a mis hijos que todo sin sacrificio no se consigue Hablando un poquito más del tema del fútbol y estas cosas pues creo que lo último que hablamos fue lo de la selección Copa América de Perú Sí Si no me equivoco Mira, yo la disfruté tuve un pequeño incidente no sé si te recuerdas un salto de cabeza que tuve con Pizarro Verdad que sí en el 3 a 1 Pero fue algo de verdad que no fue buscado yo salté antes cuando yo venía bajando él venía subiendo por supuesto uno salta con las manos abiertas el codo mío impactó en parte del cráneo de él y tuvo una fractura importantísima traté después de comunicarme con él bueno tuvo que ser operado de emergencia gracias a Dios salió todo bien bueno son esas jugadas que uno no al ser jugador fuerte pero jamás tú saltas como para fracturarle el cráneo a alguien incluso lo dejo aquí hoy en día que después de tantos años sigo pidiendo disculpas porque jamás la intención ¿Pudiste hablar con él? Hablé con un familiar hablé con un familiar creo que él estaba o en terapia intensiva o estaba ya en ese proceso de ser operado porque tuvo que ser operado inmediatamente porque hacer fractura el cráneo yo si veía en el juego que él se tocaba como si estuviese sangrando bueno resulta que estaba sangrando internamente entonces tenían que proceder para cerrar todo lo que había que cerrar entonces bueno aquí aprovecho también para volver a pedirle aprovecha Claudio mira aquí está Alejandro otra vez hablando de esas jugadas hace 15 años que nunca tuvo mala intención nunca la verdad nunca la intención es hacer eso sí entrar fuerte con todo con la central pero jamás llegar a esas instancias así que bueno esa fue una de las vivencias negativas vamos a decirlo de esa de esa Copa América este que bueno como tú dices no se pudo pasar de de fase teníamos de verdad un muy buen equipo ya veníamos con más años de experiencia sí pero bueno son cosas de fútbol seguimos seguimos aprendiendo seguimos evaluando seguimos creciendo incluso creo que poco a poco este estamos llegando a a a cosas mejores ahora hablando de la Copa América de hoy en día Perú fue impresionante o sea nadie daba por Perú y dense cuenta hasta donde llegaron hasta la final incluso la selección de Venezuela que también pienso que hizo un buen papel en la primera fase no perdimos un partido no perdimos contra el campeón no perdimos contra Perú que fueron los dos finalistas que sí que cada partido es diferente habría que ver qué hubiese pasado si nosotros pasamos de fase porque es donde la jerarquía empieza a a tener un rol importantísimo este me hubiese gustado ver si tenemos esa jerarquía ya que como bien sabes creo que el 99% de los jugadores que están hoy en la selección juegan todos en el exterior en países importantes futbolísticamente Brasil Inglaterra Italia España a comparación a la de la nuestra que éramos muy poco lo que estábamos jugando en el exterior y ya me hubiese gustado un día yo me imagino que hay sistemas de eso hoy día computarizados que dicen quién puede más el león o el tigre y hacen una cuestión y pum terminaran seguramente habrá alguien que va a escoger la selección de nosotros contra la selección actual y hacer ese juego que hubiese pasado cada quien en su momento dirá bueno yo representé la mejor selección pero hablando de la selección yo la disfruté al máximo hasta donde quise disfrutar no estuviste en el próximo ciclo en el de César Farías ¿qué fue lo que pasó allí? muchos dicen que fue por diferencias con 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 la federación eso es totalmente mentira la la diferencia con la selección con la federación siempre existió desde que llegó Alejandro Sichero a la selección en Sabana Grande no te querían ver mucho entonces pero por por temas obvios vuelvo y repito siempre defendí lo correcto ¿no? en la época de Farías yo creo que la información que le llegó a él no era la correcta yo me imagino que los federativos le dijeron mira a todos lo que siempre dijeron a todos menos a Sichero y por ser un proceso nuevo vamos a decir cayó en ese juego incluso te estaba comentando fuera del aire que tuve la oportunidad gracias a Daniel Yamín que no solamente lo conozco por el tema de fútbol sino que es un muy muy gran amigo de toda la vida un día me invitó y me dijo mira acompáñame y fuimos a la casa de César tuve la oportunidad de hablar con él me invitó al yate y de verdad que disfruté mucho de poder hablar con él que cada quien dé su punto de vista y a la final es un buen tipo un tipo sumamente inteligente sumamente preparado que para poder llegar a donde llegó tenía que ser así te explico en ese momento pues Rincón estaba en Italia el otro estaba en Inglaterra o en Rusia estaban todos y uno como técnico tienes que saber si yo me voy a reunir con ellos tengo que ponerme George Armani Rolex ¿por qué? porque esos jugadores están en ese nivel y eso María lo tenía clarito entonces por eso te digo él sabía muy bien lo que estaba haciendo ¿qué habrá pasado conmigo? ¿qué no habrá pasado conmigo? eso ya ya pasó a la historia gracias a Dios tuve la oportunidad de hablar con él y cada uno dio su punto de vista y yo le dije mira yo creo que Dios sabe siempre lo que hace sabe las cosas que hace lo único que yo tengo que agradecer es que siempre contaste con mi hermano sé que era una relación tensa pero uno nunca dejó de contar con el otro cuando tú lo convocabas él estaba y cuando tú lo necesitabas él estaba a veces dicen que en las relaciones de técnicos y jugadores cuando no te grita preocúpate cuando te grita perdón al revés cuando no te grita preocúpate cuando te grita está todo bien y eso fue más que todo le dije mira yo te agradezco porque le enseñaste a mi hermano porque es así en la vida no va a ser todo color de rosas tienes que tener la difícil para llegar y yo creo que ellos también en un momento hablaron se dieron las manos gracias 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 y yo creo que eso es lo lindo del fútbol que siempre te da esa oportunidad de poder hablar con la persona que muchos decían que no te llevas bien y resulta que hoy en día no es que tenemos una relación pero sí hay un respeto y un buen trato se pueden sentar a tomar algo se pueden sentar en la misma mesa a comer porque ya lo hicimos ya lo hicimos y bueno se le desea el mayor de los éxticos por ahí escuché algo corrí lo de Panamá lo de Panamá ojalá porque vuelvo y te repito es un tipo que está muy bien preparado ya que me pasó lo mismo hace un mes recibo un mensaje de su entorno y yo tenía diferencias con César quizás fue uno de los periodistas más críticos César no le gustaba mucho la crítica no la toleraba él me vetó en algún momento y yo dije pasó tanto tiempo y me están llamando yo voy a ser tan inmaduro de no ir y fuimos y cenamos y no es que hoy sea un periodista partidario y cuando lo tenga que criticar lo voy a hacer pero creo que me pasó lo mismo que tú o sea fue bastante agradable son experiencias de vida son etapas que te van diciendo sabes que ya no tengo 25 22 ya tengo 42 en tu caso no estás en los 40 pero estoy cerca estoy cerca y le haces y le haces entender a los demás de que ya eso pasó son etapas que uno no va para atrás uno es de hoy para mañana y bueno aquí estamos seguimos todos en el mismo ambiente seguimos viviendo el fútbol seguimos apoyando al fútbol y seguimos queriendo al fútbol no nos hemos referido al centenariazo estamos en Uruguay hoy fuimos al centenario y yo te he preguntado 250 mil veces hemos hecho especiales con Alejandro de los 5 años del centenario de los 10 años de los 15 años pero dame un párrafo de lo que significa para ti o lo que vivieron ustedes yo recuerdo que ese equipo yo lo vi en la entrada en calor en el Francini el día antes y ya se percibía un ambiente de que este equipo puede dar la campanada habíamos hablado muy bien yo conocía ya el fútbol uruguay yo estaba jugando yo en ese momento y yo creo que una de las características de Richard siempre fue eso y el muchacho aquí este 11 contra 2 independientemente del color de la camiseta y eso es algo que ya para esa época lo teníamos muy bien este afianzado ya sabíamos conocíamos a Chevantón que estaba goleador en el Leche de Italia conocíamos a Forlán conocíamos a Alcino Recoba a todos y lo bueno de todo es que ellos ya nos conocían a nosotros entonces cada quien sabía sus virtudes cada quien sabía sus debilidades que nos salió un partido fantástico sí no sé si te recuerdas el primer tiempo el Chevantón recobó un post claro que hubiese entrado y de repente la historia es otra pero son cosas de fútbol el post está por algo y bueno en ese momento nos ayudó y después bueno nosotros supimos cómo manejar un partido contra un rival dificilísimo fue un resultado histórico creo que nadie hasta ese momento le había ganado a Uruguay de esa manera en Uruguay cierto una anécdota cuando llego al vestuario de Nacional yo dije bueno aquí me van a esperar ¿no? vamos a ver cómo reaccionan mis compañeros porque ¿qué te decían antes? había cargadas uy te vamos a golear venezolano que no me decían vuelvo y te repito seguimos o seguíamos pagando el tema de ser venezolano este vino tinto seis vino tinto celebraciones en los periódicos acá eso fue fue duro fue una en Venezuela no existís ese aviso que lo usa Richard para motivar al equipo exactamente llegó al vestuario y o sea la cara era todos muy serio todos pero siempre hubo el respeto de Cícero felicitaciones muy buen partido y tú no llegaste tampoco crecido porque eras minoría no podías hacerlo no y menos y menos sabiendo cómo se vive el fútbol aquí en Uruguay aquí aquí en Venezuela en Uruguay no se habla de más nada sino fútbol o sea aquí no hay otro tipo de trabajo otro interés es fútbol entonces claro yo también con sumo respeto les dije no súper agradecido gracias en ese momento teníamos al Vasco Tolasa gran jugador de Nacional gran jugador de la selección de Uruguay me dice mira es duro para nosotros los uruguayos es duro perder contra Venezuela pero quiero felicitarte por el gran desempeño no solamente de tu equipo sino tuyo personal y yo le dije mira con la misma admiración que te tengo como fuiste de jugador te agradezco que tomes ese tiempo de decirme estas palabras porque sé lo que ustedes sufren por el fútbol ahora la mejor anécdota fue cuando llegamos a la casa porque aquí estaba mi señora estaba mi mamá estaba mi papá estaba mi hermano uno de nuestros mejores amigos frederick ¿Gabriel vivía aquí? sí imagínate ya todos Gabriel estaba en Guande yo estaba en Nacional en la puerta de la casa teníamos venezolano muerto de hambre vete para tu país con odio sí eso fue eso no fue eso no fue una cargada no eso no fue pero vuelvo y te repito uno se ríe porque al final si quieren decir no lo digan en la cara eso de dejar dejar y salir corriendo directa dímelo de frente pero bueno vuelvo y repito después y se ha convertido ahorita en una rivalidad muy dura Venezuela-Uruguay sí al pasar de los años cada vez va a ser más difícil tanto para los uruguayos como para nosotros porque ya estamos todos más o menos en el mismo nivel estamos en las mismas ligas lo que nos falta a nosotros es clasificar un mundial eso eso tiene que llegar va a llegar con el favor de Dios no sé si ahorita no sé si en este proceso pero más temprano que tarde va a llegar la pelea en el túnel la tangana en el túnel de Maracaibo en las eliminatorias Alemania tenía que ver con las secuelas del 3 a 0 mira gracias por preguntarme de eso porque eso es algo que siempre he querido aclarar ya lo aclaré acá este ese día quedamos 1 a 1 1 a 1 que el Torito Cáceres falle un gol no sé cómo lo falló Torito vuelvo y repito venía ese choque ya el 3 a 0 no nos pueden ganar nosotros le ganábamos empatábamos o sea y saliendo saliendo para el partido yo fui titular viene el Chenga Morales y me lanza un gancho por acá en el partido ya no en el túnel en el túnel antes de salir imagínate tú eso nadie lo sabía ok y me dice vos este Teneco te dimos de comer muerto de hambre la misma historia de siempre pero yo siempre tenía presente una cosa que me dijo Hugo de León que fue técnico sí claro capitán de nacional campeón de copa libertadores capitán con la selección me dijo mira los guapos juegan 90 minutos y mi respuesta hacia ese golpe le dije mira los guapos juegan 90 minutos y vos estás sentado en la banca o sea muy bien este eso por supuesto queda ahí él entró no sé si entró un par de minutos no pudo hacer lo que normalmente estaba acostumbrado a hacer es hacer goles después de eso yo ya conociendo lo que es la idiosincrasia de esos futbolistas de ese momento porque no no se puede decir que son los de hoy en día que los de hoy en día los futbolistas y bueno va al varilla trata de separar a los muchachos y bueno y le lanzan le lanzan al varilla al varilla en ese momento fue el central como que se llama montero montero le lanza al varilla conociendo al varilla entonces bueno caemos en la misma en la misma rutina se arma esa tangana yo creo que le da el chengue morales el varilla y no solamente sino que ellos quedaron en el medio entonces les pegaban de este lado les pegaban de este lado les pegaban de este lado y les pegaban de este lado y la gente no que vos te metiste y una de las cosas yo siempre he hecho artes marciales me ha encantado artes marciales y una de las cosas que siempre me dijo mira cuando se pelean 60 contra 60 los inteligentes no se meten yo en ese momento lo que hice fue sentarme en el banco y ver literalmente como una tangana pero es que les estaban había hasta periodistas camarógrafos estaban pegando a los uruguayos por todos lados porque lo agarraron en un punto que quedaron en el medio quedaron en un embudo y ahí eso era ping y yo por favor o sea a pesar de que si me gustaba yo me iba a caerme en eso de de 40 con 40 y literalmente lo que hice fue ver como les pegaba eso es lo que logra esa selección que te metías con uno y te metías con todo el mundo que estaba alrededor yo no me metí a pelear porque porque no no comparo ahora si es mano a mano ok buenísimo y bueno después pasó lo que pasó y seguí y seguramente no va a ser la primera van a ser la primera de muchas más por venir porque te repito ya llega el momento de que cuando enfrentan a Venezuela no es lo mismo ya saben que para poder ganar hay un pique ya ya para ganar tres puntos les va a costar muchísimo y esperemos conseguir esos esas rivalidades no solamente contra Uruguay sino poder lograrlo contra Brasil contra Argentina contra Chile que poco a poco creo yo estamos llegando a ese nivel y con el Schengen Morales más nunca te he visto no 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 igual eso pasó hace cuanto la verdad incluso aquí estoy jugando ahorita con los cinis de Nacional y él está metido en el grupo lamentablemente tengo entendido que por cuestiones de la vida falleció su papá y bueno tú sabes que ya uno llega a una cierta edad que dice ya está ya está y tengo entendido que bueno lamentablemente él tenía una muy buena relación con su papá fallece su papá y uno comprende esas situaciones anteriormente éramos todos jugadores de fútbol teníamos otra edad y por supuesto todo el mundo juega a ganar ¿qué vamos a ver de Alejandro Sitcher de aquí en adelante? ahora lo que quiero es aprender tratar de apoyar a mis hijos en la carrera que están tratando de tomar cada uno en su materia estoy ahorita buscando incorporarme como técnico pero lo quiero hacer es de abajo hacia arriba no decir bueno yo soy Alejandro Sitcher o tengo una carrera muy buena como jugador y no es así yo creo que como técnico uno tiene que ser o uno debería ser como lo fue jugador uno piensa que sabe pero uno sabe como jugador uno tiene 20 años como jugador como técnico no como técnico comenzaría vamos a decirlo así en las inferiores y eso es lo que estoy buscando tratar de involucrarme a pesar de que vuelvo y repito estamos en un país que es totalmente futbolero es difícil entrar pero yo creo que tarde o temprano escucharás que estoy metido en el mundo quedaron muchos temas pero también hablamos de bastante es una conversación que tranquilamente se pudo haber extendido Ale que placer de verdad gracias por recibirnos en tu casa por el cariño y por todo el tiempo que nos brindaste ya saben la entrevista con Alejandro Sitcher espero que ya la han disfrutado y vamos a seguir recorriendo el mundo persiguiendo y disfrutando y compartiendo testimonios de los vinotintos y también de los de antes que bastante aportaron en la selección no podía faltar la pizarra la trajimos también con nosotros Uruguay once histórico del gran Alejandro Sitcher esta charla que hemos disfrutado mucho bueno voy a comenzar de delantero para atrás Salomón Rondón Arango Soteldo muy bien ahora te digo este muy bien Rosales el Pájaro Vera sí señor Tomás Rincón muy bien el Zurdo Rojas muy bien ah de volante sí para mí siempre tuvo que haber jugado acá Angelucci y este es mi mi trío Mauro Sitcher muy bien Alejandro Sitcher Gabriel Sitcher muy bien once histórico entonces de Alejandro aprovechamos Juan hay tiempo tú me dices si hay tiempo vamos a la pizarrita un poquito ya bajamos la pizarra algunas cositas que quedaron yo te quiero preguntar Ale el pasaporte venezolano pesaba en tu época a la hora de contratar a un futbolista y sigue pesando bueno tanto como pesaba no sé yo creo que no pesaba o sea este era difícil salir y porque siempre llegabas a no este es venezolano siempre siempre existió ese prejuicio siempre existió yo creo que hoy en día ha cambiado gracias a todo lo que ha venido pasando no quiero decir que solamente nuestra generación sino todos los procesos que han venido pasando hay que darle gracias a todos los procesos no solamente bueno te repito a una o a un técnico sino todos hemos tenido un pequeño granito de harina que hemos aportado para que hoy en día veamos a tantos venezolanos este jugando en las ligas que están jugando millonario fue una etapa especial para ti te reencontraste con Richard fuiste campeón de Copa Colombia si la verdad disfruté mucho el tiempo que estuvimos en Colombia mis hijos mi señora yo tuvimos la oportunidad de salir campeones de Copa Buston 26 años estuvo millonario sin salir campeón un equipo tradicional un equipo grande de Colombia le dimos esa vuelta nos quieren mucho todavía hoy en día gracias a Dios disfruté un fútbol maravilloso maravilloso un fútbol colombiano que hoy en día lo está demostrando en la selección Colombia muy buenos técnicamente muy potentes y bueno gracias a Dios vuelvo y repito dejamos una muy buena imagen tanto el profesor Jorge Durán el profesor Richard Páez y mi persona tenías a Candelo Roballo un equipazo Tolosa un equipazo sí sí incluso hoy en día Mayer Candelo lo está haciendo técnico creo que lo está haciendo bien y como tú dijiste tuvimos jugadores como Pedro Franco Pedro Franco también que después salieron en su momento y bueno yo creo que Richard agarró como siempre ha hecho cierta cantidad de jugadores si podemos si podemos vamos a jugar el buen fútbol el buen fútbol y lo logramos el hincha millonario va a recordar esto yo vi ese partido ganaron 3 a 0 la ida semis con Junior iban a jugar la vuelta creo que fueron a buscar ese gol estuvieron muy cerca no se dio yo se lo pregunté a Richard en Orlando que nos vimos hace un par de años no arriesgó demasiado Richard ese día tú achicabas casi en la mitad de la cancha y Junior ganó 3 a 0 fueron a penales y los eliminaron si esa ha sido la característica de nosotros nunca salir que a veces uno dirán si pero van 3 a 0 sal más defensivo pero si sales más defensivo el Liverpool le pasó una vez y seguimos con nombres y así sucedió yo creo que se salió a jugar el fútbol que veníamos jugando lamentablemente no se consiguió lo que lo que lo que estábamos acostumbrados a conseguir pero son experiencias de vida creo que hace mucho tiempo Millonarios no había llegado a una final o una semifinal se llegó y bueno son enseñanzas que te dejan ahora si me dices que hay que cambiar algo no yo sigo apostando a ese sistema de seguir buscando el buen manejo de pelota pero siempre hacia adelante no hacia atrás Bulgaria jugaste Copa UEFA estuviste entre los 4 4 o 5 primeros lugares que nos puede encontrar en esa etapa en el Litex Slovich lo disfruté al máximo jugué 3 Copas UEFA ganamos una Copa Bulgaria que te puedo decir el escuchar esa canción de Champions League que también se usa para la UEFA es inimaginable es algo es un sueño que yo creo que muchos quisieran tener tuve la oportunidad de jugar contra el Liverpool contra equipos grandes de Inglaterra para esa llegué a octavos de final en la Copa UEFA con el Litex y vuelvo y repito cuando uno va haciendo el libro de vida de su carrera futbolística no me arrepiento de absolutamente nada en cada país aprendí algo y en cada país me dejó una experiencia de vida increíble tu mejor amigo en el fútbol que es difícil ¿no? bueno siempre ha sido Dios pero mi mejor amigo tengo varios en el Litex Sandriño un brasilero de aquí de Uruguay tiene que ser el Barilla González en la selección de Venezuela Ricardo David Páez pero así son esos tres que Sandriño de verdad hoy en día todavía después de tantos años seguimos en contacto incluso vive en Brasil se va a venir para acá a pasar unos días con nosotros ha sido como que la persona que más sigo compartiendo el Barilla González y Ricardo David son clase aparte son de mi misma tierra compartimos no en equipo sino en selección pero bueno serían esos tres amigos amigos lo que uno puede decir amigos de que el fútbol me ha dejado ¿el rival que más te costó enfrentar? ¿el delantero? siempre lo he dicho Brasil y el mejor delantero que he tenido el placer de jugar es Ronaldo Ronaldo Fenómeno en Maracaibo el 5-2 el 5-2 tuve una una entrevista hace muchos años con Fox Sport no me recuerdo si fue en Argentina o en Brasil y me preguntaron ¿cuál sería uno de tus sueños? mi respuesta los dejo a todos como como diciendo y yo le dije mira yo el sueño que yo tengo en ese momento es que me pitara el italiano Pia Ruiz y Colina y cuando yo le respondí eso me dijeron pero es que ese es el sueño como mío como jugador de fútbol porque si yo te digo no quiero una mansión quiero un es el mismo chip de las conversaciones o de las entrevistas del jugador de fútbol normal el equipo está bien todos estamos bien anécnicamente 100% todo el cassette tú nunca tuviste cassette siempre tuve ¿cuál era mi sueño como jugador de fútbol? haber tenido la oportunidad de que ese caballero me hubiese pintado un partido hablas de esta madurez ¿te sentarías con Rafael Esquivel en una mesa? yo lo tuve tuve el placer de hablar con él cuando estuvimos en Colombia este Richard tuvo la amabilidad de decir mira Alejandro creo que ya estamos en época nos sentamos a hablar yo le pedí disculpa mira disculpa por lo bueno gracias perdón disculpa por lo malo gracias por lo bueno él dijo lo mismo creo que lo valorizó mucho él es una de esas personas de que independientemente hayas tenido roces si vas lo encaras y le dices lo que este y a la final yo creo que la vida misma se encarga de juzgarnos a cada uno no tiene que ser uno somos seres humanos cometemos nuestro rol allá arriba hay un dios pero vuelvo y te repito la vida misma se encarga de juzgar a cada uno el mejor partido de tu carrera este el mejor partido de mi carrera el que ponga arriba en la cúspide esta noche esa noche no me pasó nadie por lo que significó puede ser selección clubes todo mira aquí en nacional tuvimos un un clásico este Peñarol nacional lo estamos jugando en el centenario yo siempre manejando mi idiosincrasia de que fue lo que me enseñó Richard saliendo jugando tratando de aplicar eso aquí en Uruguay estamos jugando ese clásico saca el arquero de Peñarol saca el arquero yo la paro de pecho en tres cuartos de cancha nuestra y con ese mismo par de pecho le trato de tirar un sombrerito a Charlie Good que es el loco bueno cuando trato de tirarle ese sombrerito él salta la medio peina con la cabeza nos hace el primer gol después bueno un clásico aparte un clásico ahí pasa ya tenías cierto respeto de la afición o era tu primer clásico era el primer clásico no imagínate tú ya yo venía afianzado en la titularidad ahí nos hacen el segundo vamos al vestuario jugo de león de verdad se portaron muchachos aquí hay una manera solamente de cambiar esto es salir a ganar ganamos 3-2 3-2 dos goles de Lucho Romero ex jugador de Peñarol no sé si te recuerdas y otro gol del Loco Abreu pensé que mi hija decía Alejandro Sichero del Loco Abreu que jamás o no sé cuántos años nunca había pasado de que cuando Peñarol iba ganando el resultado se podía voltear termina el partido y estamos todos felicitando viene Hugo de León y dice bueno muchachos felicitación a Sichero por esa gran cagada que se echó nos despertó a todos y conseguimos el resultado entonces eso fue para mí una experiencia y un partido impresionante en un ambiente que eran no sé 60.000 personas la perdió Romero busca va para Abreu y para Castro ahí va el minuano ahí va el minuano ¡nooooh! locura total ¡goooool! y desde el mítico Estadio Centenario sede de la primera final de una Copa del Mundo en 1930 y también sede de a mi entender la victoria más importante del fútbol venezolano 31 de marzo de 2004 el Centenariazo fue aquí y nuestro entrevistado de hoy Alejandro Sichero disputó los 90 minutos espero hayan disfrutado de la entrevista porque habló del Centenariazo también recorrió su carrera y se refirió a temas tabú para algunos pero que él siempre ha estado dispuesto a hablar a conversar sin ningún tipo de pelos en la lengua e inconvenientes espero hayan disfrutado les haya agradado este mano a mano esta conversación que tuvimos con Alejandro nuestra idea es recorrer el mundo hacer la ruta vinotinto para que conozcan cómo viven cómo se han adaptado otras culturas y cómo les va en sus clubes a los diversos venezolanos que hacen carrera en el exterior recuerden darle like suscribirse activar las notificaciones compartirlo con sus amigos si les ha gustado el canal con la pizarra con los análisis y ahora con estas entrevistas estaremos en toda la eliminatoria así que nuestro objetivo es brindarles a ustedes más mano a mano como esto abrazo grande desde este hermoso y muy lindo lugar el estadio centenario emblemático donde hemos festejado varias veces en las tribunas de prensa que están del otro lado del otro lado siempre están ustedes y se los agradezco chao